¿Quién te crees tú? Tú dices que soy pecador, yo no estoy en la luz Hola que tal mi gente, yo soy Gary507 Y queremos informarte de que nuestra producción titulada One Way Ya tiene fecha de estreno Será este sábado 9 de diciembre En la iglesia Centro Familiar Santidad a Jehová a las 7 de la noche Contaremos con ministros invitados Que están haciendo colaboración con nosotros en esta producción Daremos vida a esta producción con músicos en vivo Ya sabes, no te puedes perder esta noche espectacular Donde Dios tiene una palabra preparada para ti Jesús le decía a sus discípulos Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie va al Padre si no es por medio de mí No te es buscando otro camino, joven Jesús es el camino No voy a dejar de adorar No voy a dejar de adorar No, 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 no No voy a dejar de adorar